En este video le estamos mostrando un aterrizaje bajo mínimo meteorológico en el aeropuerto Córdoba. Es un avión de un Airbus 330 de la empresa Air Europa. En ese momento la visibilidad observada por el observador meteorológico era de 400 metros, la visibilidad mínima, y el valor del RBR para este caso, que es categoría 1, es de 550 metros. De no tener el equipo AWOS, esta aeronave se tendría que haber dirigido a otro aeropuerto. Como vemos en la pantalla, el valor del RBR estaba en 750 metros, con lo que manteniendo los márgenes de seguridad, el avión pudo realizar el aterrizaje sin ningún inconveniente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!